Un grupo de investigadores en la ciudad de Zurich, Alemania, ha logrado crear neuronas artificiales funcionales mediante tecnología de cambio de fase, que imitan perfectamente el funcionamiento de las neuronas humanas. En lugar de una membrana con enzimas, las neuronas artificiales unen el axón y las dendritas mediante un cristal de antimonio, germanio y telurio, un material similar al que se utiliza en los discos ópticos reescribibles. El tamaño de estas neuronas de cristal puede reducirse a unos pocos nanómetros, lo que permite agrupar la suficiente cantidad de estas neuronas en un espacio lo bastante reducido. En la primera prueba, los investigadores han puesto a funcionar 500 de estas neuronas en una hilera de 5 chips compuestos de 10x10 de estas neuronas. Pero el sistema es escalable, ya que los investigadores explican que se podrían crear chips viables para la comercialización de 90 nanómetros ya mismo, y que en el futuro se podría reducir hasta 14 nanómetros. Los científicos creen que estas neuronas artificiales pueden ser ideales para dar potencia a redes neurales y para gestionar nuevos dispositivos que necesitan una forma de procesar información más parecida a la humana, como por ejemplo, un sistema de sensores para reconocimiento visual.